De abogada exitosa a escritora exitosa, hablo de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que ayer presentó su libro En Sociedad, y el tema en cuestión es dónde se hace la mejor campaña, si en objetos culturales tradicionales como un libro, si en medios tradicionales o en las redes sociales. Estamos con Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales y especialista en todos estos temas, medios de comunicación, política, cómo se cruzan unos con otros. Muchas gracias, Adriana, por estar aquí. Por favor, gracias a vos por la invitación. ¿Viste por televisión la presentación de Sinceramente o estuviste allí? Un poco las dos cosas. Estuve en la feria por otras circunstancias, entonces pude de alguna manera percibir el clima que se vivía, y después obviamente lo seguí por YouTube al evento. Adriana, ¿te parece que esta decisión de escribir un libro, este libro, estas memorias tan particulares de la expresidenta, y publicarlos en pleno año electoral, a poco de finalmente decidir si es o no candidata, es una estrategia interesante en términos comunicacionales? A mí me parece curiosa la forma que tiene Cristina Fernández de comunicarse, porque de alguna manera ahí había mucha efervescencia de la militancia, pero no le habló a la militancia. Tampoco, o sea, le habló incluso a los que no estaban presentes ahí, porque también había como cierta expectativa de un discurso más del estilo que nos tiene acostumbrado, y en cambio creo que fue la presentación de una escritora, que estaba como muy emocionada de estar en un lugar que creo que ella no se esperaba, si bien se la presenta como una gran oradora o como una gran lectora, lo cierto es que no es una persona que es conocida por esas habilidades, no es una intelectual ella, y es de hecho su primera producción, y tampoco es un libro que puede quedar como un legado político, son unas memorias de su paso por el gobierno, y entonces también uno veía el entusiasmo en el video que ella misma publica en su red, había como un testimonio de la gente que compraba el libro, que de alguna manera va a buscar esa palabra que antes tenía en televisión. La palabra militante. Sí, pero también es curioso porque el libro no habla de tanto de política, es un libro casi intimista, y creo que lo definía muy bien una señora que estaba comprando el libro que aparecía en el testimonio, y dice, yo siento que me está hablando. Claro. Porque es la voz de ella, con sus modismos, con sus giros coloquiales, entonces siempre pasa que nunca le habla al auditorio presente, y creo que... ¿Y a quién le habla? Si no es a los presentes, ¿cuál es su interlocutor imaginario, de acuerdo con lo que dice? Y creo que es el mismo interlocutor imaginario que está en el libro, que es, ella todo el tiempo está desmintiendo lo que dicen de ella, todo el tiempo, entonces siempre dice, bueno, como dicen ahí, o lo que dijeron, y en el libro está todo el tiempo. O sea, a los que no son sus votantes, de alguna manera. Exactamente, y a los votantes, que había un entusiasmo, una avidez, una necesidad, es como que fueron, ¿no?, como quien va a la peregrinación de un santo, o de un líder, a estar cerca, a insuflarse, había como mutuo entusiasmo, pero es extraño que no se haya elegido un acto que incluso la gente estuviera cómoda, lo pudiera ver, ¿no? Quizás el momento más tradicional político de Cristina es cuando sale a saludar a la gente, ¿no? Es una política y es ella con gestos y moines tan característicos. Exactamente, yo creo que su momento así más apoteótico fue cuando ella cerró la campaña en las elecciones de senadora, que estaba ahí en la cancha de Racing, que se la veía exultante, además con todo el fervor de su gente. Que era la apuesta con el círculo, ¿no? Con el círculo y en donde ella entraba, en esas multitudes, cual rockstar, ¿viste? Sí, muy a la americana, eso que le hemos robado a Obama más. Sí, yo te diría al rock. O al rock, sí. Esa apuesta que, ¿viste que ahora también en los recitajes de rock tenés ese pasillo en donde además la militancia seleccionada o el fan seleccionado en el caso del rock no tiene en ese momento como el meet and greet de estar cerca? Pero el rock no tiene el auditorio 360 que tenía Cristina ese día, era bastante, era casi singular, ¿no? Ella tenía un escenario tradicional y tenía un pasillo en donde ahí llegaba a su lugar, ¿no? Que eso también se da. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Si bien todos están ahora descifrando y viendo entre líneas las alusiones, porque tampoco dijo nada concreto con relación a la campaña. Si buscasen en las noticias más leídas de ayer y de hoy, no está la presentación del libro. Es decir, es como una noticia que fue una gran oferta de los medios de comunicación, en un momento incluso entraron en cadena, transmitiendo todos, pero no fue una noticia demandada por la mayor parte de la ciudadanía. Entonces yo creo que también se termina de configurar ese escenario. ¿Qué le hablan los periodistas? Claro, hay una autonomía de un universo político y periodístico y ella está construyendo sentido ahí. Y los periodistas necesitan muchísimo esa palabra. Porque había, incluso también se generó esa polémica previa de que no nos invitan. ¿Cuál es la expectativa de ir a un evento donde no se va a poder preguntar? No va a ser una conferencia de prensa. Que nunca dio. Pero igual, de todas maneras, no habilitar al periodismo es reponer una polarización con el periodismo que estaba más calmada por la ausencia, porque Cristina estaba retirada de alguna manera de la centralidad de la opinión pública. Sí, pero fíjate que también hay como ese doble juego. Es cierto, coincido y de hecho yo soy una de las que más trabaja por la inclusión de la prensa. Pero si uno se pusiera a pensar estrictamente, ella es funcionaria pública y nunca se le reclamó con ese fervor ninguna cuestión de acceso a la información, ni por sus proyectos, ni por sus discursos. Claro, como senadora, es donde sí tendríamos todo derecho de reclamarle, interlocución, entrevistas. Ella no da. Claro, claro. Y de hecho ella hace la moción de privilegio o sus discursos inflamados en el Congreso y se la analiza por lo que dijo, pero ella después no habilita ninguna charla, ni siquiera, y eso también es interesante, ni siquiera con los medios que podrían resultarle más afines. Sí, 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 sí. Es decir que... Bueno, está esta idea de que ella cuida, mide su participación oral en el debate público porque le juega en contra, ¿no? Le juega en contra por estas cuestiones, ¿no? Que, bueno, el nombre de este espacio es elocuente. Cristina Fernández no resiste una re-pregunta, nunca, nunca lo resistió. No resiste una pregunta, tampoco una re-pregunta. Una re-pregunta, ni siquiera con los estudiantes de Harvard. Y de hecho también un poco la veíamos en esta última campaña donde ella sí finalmente acepta por consejo del asesor catalán en donde... ¿Qué es importante ese dato? Porque en Europa sería inadmisible una campaña sin, digamos, automáticamente salida de la prensa. Y de nuevo tenés esa paradoja. Es uno de los personajes más mencionados en las noticias, menos buscados en las noticias. Claro, claro. Y nunca porque hay contacto directo, sino que es como siempre el personaje... Es decir, evidentemente ha encontrado un lugar interesante que sabe que se habla más de ella cuando ella no habla de ella. Claro, eso lo tiene muy claro. Por eso llama la atención este libro, porque este libro pudo haber sido... La palabra escrita siempre permite el máximo control de interpretación posible sobre lo que uno quiere expresar. Después, por supuesto, siempre está la brecha entre quienes interpretan y quien quiere que esa interpretación sea controlada. Pero es el máximo posible de control. Ahora, escribe 600 páginas de un anecdotario que la pone en un lugar casi doméstico, de señora, con los movines que vemos usualmente en ella, escritos de alguna manera. Entonces, en lugar de elegir la palabra controlada, argumentativa y racional, es la máxima oralidad posible en la letra escrita. Entonces, esa paradoja ahí, ¿no? Y de hecho, el diario de la Nación hizo un trabajo muy interesante de analizar la nube de palabras. Y vos sabés que nosotros en una investigación que publicamos en el 2014, habíamos hecho también una investigación de la nube de palabras de las cadenas nacionales. Y son exactamente las mismas. Ah, mirá vos. La única diferencia es que en las cadenas nacionales, una de las palabras... O sea, la palabra más usada era yo también. Sí, sí, sí. Y la segunda era millones. Ajá. Porque a ella, como siempre hablaba de cifras y de los millones y de los logros, entonces también era un poco interesante que la palabra más usada por Cristina fuera millones. Pero es exactamente eso que decís. Además, es un libro muy impreciso. Claro. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando ella hace una alusión muy velada al accidente de 11. Ella dice, fue un accidente de trenes con 100 heridos. Claro. No, no, no. Pero tampoco nadie sale a verificar esas imprecisiones porque creo que se entiende que es un libro de impresiones personales. Intimista, pero también es llamativo porque hace apenas unas semanas su queja cuando sacó el video de su hija era la intromisión en la intimidad. Claro. Y ella empieza a contar un montón de anécdotas de su familia y de sus hijos que se suponía que alguien, digamos, celoso de la intimidad no debería compartir. ¿Podría ser una estrategia de cercanía con sus votantes, con el núcleo duro de sus votantes? Por eso te decía que creo que se resume esta idea de que siento que me habla. Y había mucha gente en las notas que se hacían, digo, que la sola cercanía, la sola compartir en un momento. Pensé que es una persona que se la ve muy poco en la calle, que, digamos, además en las últimas apariciones públicas tenía que ver muchas con su presencia en tribunales. Con lo cual me parece que ese, nada, eligió su momento, lo vivió, salió, digamos, evidentemente como lo planeado. Pero creo que más allá de esa cuestión, yo creo que también nos debería servir a los periodistas para plantearnos qué nos pasa a nosotros con las campañas políticas, ¿no? Sí, 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 sí. Porque en definitiva terminamos aceptando este juego de ver, digamos... Necesitamos una campaña política. Ahora, lo que repuso esta presentación, porque esto es un sistema, ¿no?, de signos. Está el libro y está el modo en que la presentación se realiza y cómo otra vez hay exclusión de periodistas. Es esta polarización con el periodismo que no le es afín. Hubo un episodio con una periodista del Canal 13, que lo vamos a ver ahora, que quedó rodeada por la militancia y que, bueno, condicionó su trabajo de una manera muy agresiva. Lo vemos entonces. Hemos rotos. Maru Dufar, periodista de Canal 13, rodeada por la militancia. Hubo también alusiones muy personales, había en uno de los videos un hombre que le hablaba, le gritaba, la insultaba, la increpaba. ¿Esto es un efecto deseado de esa puesta en escena que se organizó ayer? Es interesante porque el último informe de las agresiones a los periodistas argentinos confirma, primero, que los principales sujetos, o sea, que, digamos, los que impulsan las agresiones tienen que ver con las marchas y las manifestaciones. Digamos, el mayor riesgo de los periodistas en Argentina tiene que ver con eso. La salir a la calle, las multitudes. Y salir a la calle a las multitudes. Y, digamos, en un momento en donde la protesta se convierte en una forma de expresión ciudadana muy corriente, eso significa que aumenta el riesgo de los periodistas. Y, además, aumentó el año pasado en un 20% de las agresiones a mujeres periodistas. Claro. Que es el caso, es decir, porque también en una manifestación, de hecho, hubo otros cronistas haciendo este trabajo y no tuvieron ese inconveniente. Yo, te decía, estuve en la feria, pasamos por parte de la multitud tratando de acercarnos a la sala y, digamos, no vivimos esto. Estaba la gente exaltada, entusiasmada, pero no había agresiones. Pero ahí está el riesgo, ¿no? Digamos, si parte de lo perverso del juego. Porque haces una presentación del libro, no le hablas a los presentes. Si hablas, haces mención a los medios hegemónicos y lo mal que trataron. Elegís a dedo a los periodistas. Elegís a dedo a los periodistas. Generás ya un sesgo y una estigmatización de algunos periodistas. Exactamente. Y no se vio de parte del partido que convocaba un repudio. Claro, digo, porque me parece que hay que evitarlo. Un mensaje elocuente. Que sea elocuente y diciendo, bueno, puede ser que en algún momento lo hayamos estimulado, porque eso sí pasó, porque se organizaba desde la propia fuerza política, algún tipo de estos repudios. Digo, ahí está el riesgo, porque esto también pasó, recuerdo, en una marcha con otro partido y que también agredían a un cronista diciendo, le estás mintiendo. O sea, me parece que también tenemos que entender, esto tuvo que ver con la politización del rol del periodista. Ahora, hay otra cuestión y es la última que te planteo, Adriana. Esto fue un evento en la Feria del Libro, que se supone que es el lugar de libre circulación de las ideas, no importa cuáles, no importa cuán antipáticas sean, y de la palabra. Sin embargo, las mismas autoridades de la feria admitieron que los periodistas no fueran convocados. Esta decisión de sacar la palabra del ámbito político tradicional, como puede ser una cancha, la plaza, y llevarla a la Feria del Libro, ¿es preocupante en Argentina? La palabra política militante, ¿no? Como te decía, a mí no me preocupa este evento en particular, porque no era un lugar donde el periodista tenía un lugar participante. Era nomás, venía a ver y a contar y a difundir lo que se ve acá. Pero disparó la toma de la feria por parte de la militancia en el canto en contra de Mauricio Macri, como si todos los asistentes a las ferias pensaran lo mismo. Sí, y también creo que, digo, me preocupa mucho más ese mismo discurso en otros ámbitos. Digo, esa misma palabra o esos mismos conceptos, a veces uno lo ve en los discursos en el Congreso, uno lo ve en cierta mención casi obsesiva del papel de los medios. Entonces, también tiene que entender la dirigencia, que esas palabras puestas a rodar pueden generar este estímulo, pueden ser vistas como una invitación en donde entre el entusiasmo, además las multitudes son de reaccionar de una manera menos racional y medida. Entonces, es como que vos estás jugando en un límite que es peligroso, mucho más en una época, o sea, empezamos con una época electoral, y el discurso de odio es uno de los principales problemas que enfrenta hoy en día las campañas políticas, el debate político, porque además esto se multiplica por las redes, y uno así como también veía repudio, también veía gente aplaudiendo lo que pasó ayer. Entonces, por eso me parece que es importante en donde periodistas y dirigencia política sean unánimes en repudiar, porque son cuestiones que pueden servir, digamos, para la militancia, para mostrar un poco de lealtad, no sé para qué sirve. Sí, pero plantean una lógica social que no es sostenible para, bueno, una vida en calma y en paz. Exacto. Muchísimas gracias, Adriana Amado. Nos vamos ahora a una pausa en la Repregunta Noticias a Fondo. Enseguida volvemos. Este fin de semana en Carrefour es demoledor. Hasta el lunes. Es martes.